Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Ay, cuesta hablar con el frío. Bueno, ahí está. Bueno, señoras y señores, bienvenidos. Aquí estamos arrancando Sector Vive en el 10 TV. Con un matecito, te digo, la verdad, contento porque me dieron un mate. Triste porque el mate está frío, está mal hecho. Me gustaría que se lo pueden replantear al tema. ¿Por qué está mal hecho? ¿Cómo sería bien? Ojo que el mate lo cebó Matías Gliberti, ¿eh? No fui yo. ¿A dónde? ¿Allá? Este mate, mirá lo que es. A ver. Seco, seco. Se muja. Mirá, mirá, mirá. Estás desarmando el mate. Estás ensuciando el estudio. Parachi, ¿sabés qué pasa? La yerba no se muja entera. Ahora entendí. Se muja de aparte. Ahora entendí, me dieron un mate sin agua, por eso no. Muchas gracias. Se puede estar frío. Dame, dame. Está fría la yerba, muchas gracias. Dame que lo arreglo. Bueno, qué lindo programa tenemos el día de hoy. Tenemos muchas secciones, tenemos notas, tenemos además invitados en vivo. ¿Cómo le va, señorita Camila Alexander Kipildor? Rampolla. ¿Qué apellido me querías inventar? Sia Kipildor. Muy bien, muy contenta. Día frío realmente, bastante frío tenemos el mate, pero no trajeron las cositas dulces, así que bueno. Podemos decir que es un día de... Voy a hacer mi reclamo al aire. Es un día de miércoles hoy. Es un día de miércoles. Bueno. Lo que sí acabo de comprobar que Diego Jaure, y aparte de no saber bailar, tampoco es buen compañero para tomar mate, así que bueno, vamos a ir rescatando. No sé, no sé, a mí me parece que si no me sean buenos mates, me puedo quejar tranquilamente ante la Sociedad Protectora de Mateología. ¿Cómo le va, Matías Giliberti? Pará, que estoy tratando de ver cómo arreglo esto. Arreglalo, viejo, porque si me diste mate sin agua... A ver, señora, señora, su casa. Usted, ¿cómo prepara el mate? Para mí no se tiene que mojar toda la hierba. Callate igual que eso te lo enseñó Camila. No, siempre lo hice. Eso te lo enseñó Camila. No, chicos, siempre. Te lo enseñé yo. Siempre, ¿qué te pesa? Te metaste el mundo, viejo, por desagullar mate. Metaste mate, ¿qué te pasa? Chicos, Matías Giliberti antes se daba mates y estaban los palitos nadando. Pedían auxilio. Esa era otra compañera que teníamos. Pedían flotadores los palitos. Yo me hago cargo, me hago cargo. Esa era otra compañera. Esa era otra compañera. Yo con una sopa y lo tomo. Giliberti, preocúpese por hacer buenos mates y por traer buen material, nada más. Por supuesto que sí. Y quiero hacer una llamada a la solidaridad. Si usted en su casa por ahí tiene guardado en algún rincón unos pastelitos con membrillo adentro que le sobren, lo puede mandar acá al canal. A venir a Perón 2600, en vivo. Bueno, señoras y señores, y pastelitos dulce batata, dulce membrillo no va. ¿Cómo le va, señorita Laura Ibáñez? ¿Cómo está usted? Bien, bien, súper bien. Me costó mucho venir, me costó mucho levantarme de la cama porque estaba súper calentita ahí con el calor del torno, tres colchas. Me imagino. Pero no, estamos acá. Acá está calentito, por suerte. Sí. Pero bueno, ¿viste ese trajín entre mi casa y acá? Claro, estoy con un poco de alergia, a mí es un poco mal. ¿Vos sabés qué? A mí me pasa de las articulaciones. Hace frío y ya me empieza a doler la articulación. Y la edad, obvio. Eso es la edad, no es la edad. La agua está como un poco desabrigada. Sí, sí, sí. Está como un poco desabrigada. Sí, está muy de... Bueno, vamos a arrancar este programa con lo que ha dejado. Seguimos con el fin de semana porque el fin de semana tuvimos tantas cosas que vamos tirando a poco, ¿viste? Obvio, claro. Choreando con el fin de semana. Tenemos una nota del 2018. No. Sí. El fin de semana, ¿quién estuvo presentándose en el teatro, Matías? En el CM Florida, ahí en calle Florida, entre San Juan y La Rioja, estuvo la señorita por ahora. Señorita por ahora. Marcela Ceballos que presentó su íntimo de una catarsis. Un show bastante entretenido, con invitados. Bueno, mejor que lo vean ustedes. Ahí va. Sector VIP se vino hasta el Cine Teatro Florida porque hoy hay show. Hoy toca nuestra amiga, la amiga de Sector VIP, Marcela Ceballos, que presenta su íntimo de una catarsis. Un espectáculo con invitados, canciones propias, covers y un montón de sorpresas más. ¿Vamos a verlo? Y no vino nadie a golpearme la puerta con esto. Sector VIP se vino hasta el Cine Teatro Florida. El amor Ya me salimos sobre tu apellido Que por ti yo estoy perdida Espero que también te pase el llegar aquí Siempre sigues en mi mente Pues no te he equivocado No te he equivocado No te he equivocado Un breve resumen de lo que fue este show Muchas personas en esta versión más mini del Teatro de Florida Bastante cómoda viene para shows como estos así Realmente con contacto con el público Marce la rompió realmente Estuvo muy bueno Cantó muchas canciones de su repertorio Pero además hizo algunos covers Estuvo acompañada por otra gran cantante Que la tuvimos hace poco tiempo acá Rocío García Hicieron unas versiones que ya las van a poder ver en las redes sociales Realmente muy bien sonaron las dos juntas Y esto que veían con las nenas Que cantaron junto a Marce y Ceballos Son las sobrinas Y me dio esto con todo como una historia muy personal De cómo fueron haciendo Y cómo se empezaron a asomar a la música de las sobrinas Y de verdad que fue un momento muy muy lindo En este teatro Que cada vez presenta propuestas nuevas Y como más entretenidas Muy bien Señoras y señores Enseguida tenemos más para mostrar De todo lo que es eventos, espectáculos y demás Fue una invitada muy pero muy especial el día de hoy Así que no se muevan del otro lado Vamos a una tanda y ya volvemos con más Sector VIP En vivo aquí en El 10 TV Inicio de espacio publicitario El aire es nuestro Jugá con Tiquetón y ganá muchos premios y dinero en efectivo Desde ahora hasta noviembre Con la carga de tus facturas participás de increíbles sorteos Hay hasta 100.000 pesos en efectivo todos los meses Es simple Cargá tu factura por la web o desde la app dentro del mes Y participá de los sorteos los últimos días Mientras más facturas subas, más chances tenés Y en diciembre tenemos el super sorteo de fin de año 10 Playstation 4 10 tablet 10 celulares Y un auto cero kilómetro Juegan todas las facturas cargadas durante el año Dale, jugá con Tiquetón que te va a premiar Pedí tu ticket, pedilo ya Pedí factura, no te quedes atrás Dale like En Facebook somos El 10 TV El 10 TV Ya estamos conectados Seguinos En Instagram somos El 10 TV El 10 TV Ya estamos conectados Vestite con estilo Tú sabes dónde ir Super ofertas de invierno en Balbi Todo, todo en marca Bautic Campera desmontable 3.450 pesos Campera micropolar 1.200 pesos Campera inflable 2.000 pesos Campera deportiva de frisa 1.200 pesos Entre a Balbi y salga ganando Tú sabes dónde ir Balbi te da más Balbi te da más Siempre te da más Seguinos En Twitter Somos El 10 TV El 10 TV Ya estamos conectados El Rey Repuestos y accesorios Todo para tu Fiat, Chevrolet y Volkswagen Los mejores precios Encontralos en San Martín 1583 Teléfono 431 1664 El Rey Repuestos y accesorios Miranos En YouTube Somos El 10 TV El 10 TV Ya estamos conectados Sabor y Vida Un restaurante donde la prioridad son sus clientes Productos de excelente calidad y sabor Desayunos Meriendas Menúes diarios Variedad en empanadas y pizzas Platos a la carta Jugos naturales y tortillas de avena Ideales para la vida fitness Sabor y Vida Los esperamos en San Luis 719 Sabor y Vida Nos comprometimos a recuperar 278 plazas de la ciudad Corte de césped, poda, limpieza, caminerías recuperadas, juegos arreglados y pintados Iluminación, ya no son palabras, son hechos Cumplimos Salta tu ciudad Hay algo que te quiero decir Y no me animo Yo sé que puede ser el miedo A que me digas que no Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo Sin hablar Sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo No encuentro No encuentro la manera de empezar contigo No, 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 no Te busco por un camino que nunca he recorrido Y sé que en esa forma de mirar Hay algo que me dices sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor No, 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 no Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo Sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo No encuentro la manera de empezar contigo No, no, no Te miro y te sonrío Como un juego sin motivo Te siento tan difícil de alcanzar Aunque me esté acercando sin pensar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor Aunque estaba buscando Yo sigo guardando un tatí en lugar Y por más que lo intente Yo sé que ninguno te va a cambiar Yo ya casi no duermo por andar Mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba Que no me quería llamar Mi cuerpo te necesita Mi boca 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 te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte Hace tiempo que mi sueño es Volverla a probar ¿Por qué bailas como nadie más sabe bailar? Te pareces a la playa Y las olas del mar Si yo no te tengo me muero Tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va lleno Baby, si yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto Yo me derrito por ti Cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pasa el tiempo Que me muero por besarte La boca, mamá Hace tiempo que mi sueño es Volverla a probar ¿Por qué bailas como nadie más sabe bailar? Te pareces a la playa Y las olas del mar Na, 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 ey Yo te quiero conmigo Na, 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 ey Ay, por favor, te lo pido Muchas gracias Arrancamos este segundo bloque Con Chile, con Bernice ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muchas gracias, muy bien Muy contenta de estar en Salta Bienvenida a Salta Recién llegamos a Salta, ¿no? Recién, recién llegaba Estuve en la mañana en Jujuy Llegamos a las 7 de la mañana Y nos vinimos Almorzamos y nos subimos al auto Y vinimos para acá Aparte, bueno, te ha tocado unos días Viste, Salta siempre es cálido Lindo igual que Jujuy Te ha tocado un día frío Es que sí Yo dije, bueno Porque siempre me llevo abrigo de menos Pero justo estaba mi mamá visitándome Y me dijo, Sofía Llévate abrigo Me hizo... Te voy a tener la prueba Me voy a morir de calor Le dije, menos mal Que me traje todo Viste que las madres saben La madre cuando te dice algo Siempre tienen razón Con eso hay que saberlo Cuanto antes lo aceptemos La madre siempre tiene razón Nada de discutir Nada de discutir Vas a estar tocando en Salta ¿Cuándo? ¿Dónde? Contanos un poco Voy a estar este viernes Pasado mañana en el Teatrino A las 22 horas Voy a estar con banda Acá me ven solo con la guitarra Pero toco con 5 músicos más Así que, bueno Va a estar divertido Voy a estar haciendo covers Como estos Y después cantando canciones mías Que estuve sacando En este último tiempo Voy a estar cantando Una canción nueva Que todavía no salió Bien Así que, nada Estoy muy contenta de volver Porque ya tocamos en el Teatrino Un lugar muy cómodo Muy lindo Y muy, muy lindo Viste, para estar con la gente Como muy íntimo Sí, sí, eso me gusta mucho Siempre que vamos a hacer teatro Me gusta que sea algo así También relajado Viste, cuando te vas Y sentís tanta tensión Como sentados muy expectantes Y decís Ay, bueno, no Que sea relajado Estamos cantando Vamos a divertir ¿Cómo te recibe el público salteño? Muy bien Muy, muy bien Siempre tuve Bueno, buena relación con Salta Porque yo Hace tres años Cuando me mudé a Buenos Aires Yo soy de Pehuajo Que es de provincia de Buenos Aires A casi 400 kilómetros de capital Me mudé sola Y ese primer año Cuando arranqué con la música Un grupo de acá Que se llama Los del Porte del Suelo Sí Me llamaron para telonearlos En un teatro Que hacían ahí en Capital Y bueno, para mí fue Una gran oportunidad Estar en un escenario así Tocando para un público grande Y bueno, siempre Siempre estoy Y estoy muy agradecida Con ellos Así que ese es Uno de mis mejores amigos Es Leandro Zayfiri Desde acá Claro Así que, nada Tengo buena onda Y he conocido gente de Salta En Buenos Aires Así que Siempre que ven ¿Cómo te manejás? Es el comienzo ¿No? Por el comienzo Vos arrancás subiendo videos ¿Eh? Videos en tu celular Grabás y demás Sí Y hay muchos que lo hacen Muchísimas chicas y chicos Que hacen eso Pero ¿Cómo? ¿Qué crees que tuviste De diferente voz Para que grandes artistas De la música se fijen en vos? Bueno, yo creo que fue una mezcla De todo también Por ahí yo arranqué En un momento Que agarré como una ola De los que estaban empezando Cuando yo arranqué Subiendo videos No subía tanta gente Como hoy Videos cantando Entonces también tuve eso Por ahí a favor Y después es una mezcla De todo De seguirlo haciendo Mantenerlo con el tiempo De tratar de ir mejorando De ver que va mejor Y también mezclarlo Con cosas distintas No es nada más Subir videos Sino que es bueno A partir de eso Empezar a salir a tocar Armar una banda A irte armando tu público Que le gusta también No nada más verte por redes Sino verte en vivo Que está bueno Ir grabando música mía De a poco ir así Irte mostrando en distintos canales Aprovechar las redes Para decir bueno Voy a cantar un canal en vivo A una nota para una revista Para un diario Voy a una radio Entonces Eso te iba a preguntar Porque viste Hay mucha gente que trabaja O que hace muchas cosas en las redes Que son reacios a la televisión A la radio Ellos dicen en las redes Es suficiente Vos no Vos sos abierta a todo A mi lo que me pasa Es que yo Si bien Mi plataforma más fuerte Es una red social Y es por donde arranqué Y es lo que hoy me da trabajo No es lo que yo hago Yo 100% No niego No soy influencer Soy nada más música Para mi No le puedo negar Todo lo que me dio a Instagram Pero yo lo que quiero hacer Es música Entonces Cualquier plataforma que me sirva Que pueda mostrarme Para mi Suma O sea voy Porque me suma Es gente que me escucha Lo que hiciste Justamente Lo que vos estás contando De los videos de Instagram A los escenarios Medio que fue pasando La verdad que todo Se me fue dando Siempre medio orgánicamente Mudándome a Buenos Aires Yo ya hace un año Todavía estando en el colegio Subía videos cantando Y como que tenía Seguidores Que se yo Y no era tan común En ese momento Y me empezaron a llamar Viste De bares Para ir a tocar Y dije Uy me tengo que saber Más de un minuto De una canción Claro Tengo que armar un show Viste No es Grabar cinco veces El mismo video Hasta que me sale Entonces empezó a pasar eso Y me di cuenta Que me gustaba tocar en vivo Me gustaba cantar en vivo Que decís Bueno por video Por algo grabado Podés generar algo Que lindo que es Cuando lo generás en vivo Entonces Nada me encantó Y le agarré como ese gusto Empezar a tocar en vivo Y me fui llevando Y bueno Me di cuenta Que por las redes Era donde yo Me podía mostrar La gente me podía encontrar Me escuchaba Era como una plataforma Para mostrar Pero que bueno Porque hacés lo que te gusta Lo que sabés hacer Y lo mostrás Porque hay gente Que no sabe que hacer Para triunfar en redes Digamos Y por ahí hacen cualquier cosa O algo raro Como para decir Bueno con esto la pego Y me hago famoso En tu caso Es mostrar tu talento Nada más Claro Yo creo que la gente Hasta aunque sea por algo grabado Por una pantalla Te das cuenta Cuando algo es como real O es auténtico Lo sienten Entendés Por ahí podés hacer algo raro Y si es vos Que a vos te gusta Eso es lo que pega Cuando ves algo Mirá lo que se viralizó Este chabón re raro Como que Sí pero porque es él Entendés Claro Sea lo que sea Que estás haciendo Para mí es muy importante Que se note Que es algo natural Como que te nace hacerlo Y ahí Yo soy partidaria Que termina funcionando Ahí funciona Ahí funciona Voy a un par de años atrás ¿Cuál es el recuerdo Más lindo Que tengas De tu carrera O de la conexión Con la música Y de redes sociales ¿Qué es lo más feo De estar en redes sociales? Pa lo más feo De redes sociales Bueno arranco por eso Si arrancamos para atrás Y después Y después tiramos lo bueno Lo más feo No sé En realidad Por suerte No recibo muchas críticas Muchas críticas malas Porque tampoco soy un perfil Que es tan como controversial Entendés Como que Subo música Me subo a mí cantando Y si no te gusta No lo mirás O no me seguís Y listo Hay muy poca gente Que realmente se toma El trabajo De comentar Que no le gusta ¿Cómo lidias por ejemplo Con esos comentarios? La verdad es que No les doy bola Siempre fui muy De que no No es que no me importa Lo que piensen Pero si estoy haciendo Algo que estoy segura Y que a mí me parece Que está bien Y a mí me gusta Como que no No modifica tu esencia Siempre que es algo Claro Que es algo constructivo Que me tratan de sumar O que dicen Che me parece que Por este lado no vas O che No sé Como que eso sí lo tomo ¿Entendés? Pero cuando es alguien Que decís No sé Porque hasta hay críticas Que nada que ver No está bueno darle entidad Viste algo que Hay críticas Que vos decís Nada que ver Porque estoy mostrando música Y decís Que feo que tenés el pelo Vos decís ¿Qué tiene que ver? Claro No Y es como Hasta me río Porque yo sé Que yo soy un desastre O sea Ahora tengo el pelo De venir De la auto ¿Entendés? No sé si lo decías Por ahora Como ejemplo No, no, no Te dije Como una crítica De la publicidad No, no Ya se intenté cargando Pero Pero Ay, ahora me leí No, no está bueno Darle entidad Porque por ahí Es un comentario Versus Muchos buenos Entonces ¿Por qué le vas a dar entidad? Lo único que se tomó El trabajo De decirte algo malo En vez de decirle Gracias a todos Los que Los que están Escuchándote Y los que te dicen Cosas lindas Y que te quieren sumar Así que es como Que a lo que no sirve No darle bola Y a lo que sirve Viste Prestar la atención Porque también Hay gente que realmente Te quiere sumar O que te dicen algo De buena onda Que está bueno Y después Recuerdo más lindo Decís como con la música En general Sí Que te haya llevado A hacer lo que hoy sos Decís Este momento fue como El que me inspiró Bueno Yo creo que fueron Una sumatoria De cosas Creo que acá Fueron como muchos momentos Que eran como pequeñas metas Que me iba poniendo Y que eran como Pequeños crecimientos Porque por ahí Vos me ves acá En el lugar que estoy hoy Pero son años Para llegar hasta donde estoy hoy Y entonces Cada momento para mí hoy Es estar haciendo teatros Estar Arranqueas un año y medio Con los teatros Los primeros teatros Ver como Bueno Los primeros bares Cuando arrancas a tocar Y ver como hay gente Que está en el bar Porque te quiere ver a vos Que te piden una foto Que te gritan chule La reacción del público Claro Verlo en vivo Y ver lo que generas en vivo Gente que se emociona Después arrancar con los teatros Que es gente que Es trascender de la pantalla ¿Entendés? A que vayan a comprar una entrada Que se sienten Que te dediquen de su tiempo Que no es el minuto De ver el video Sino de ir a comprar una entrada De sentarse Y de ver un show De una hora y media La verdad que eso es increíble Y ahora para mí Este próximo paso Es presentarme En esos teatros Con un público Que me conoce Por hacer reversiones Irles mostrando Irme introduciendo Con mi música Ir viendo como reciben eso Si les gusta Si no Entonces es de a poquito Un proceso Que voy tratando de lograr Y ahora estos teatros Que están mezcladas Canciones mías Con reversiones Y de a poco ir Viste Pegándose más A hacer mi música ¿Cómo nace esto De la música? Digamos ¿Cómo surge? Te levantaste un día Y dijiste Quiero hacer música Me quiero dedicar a esto ¿Cómo nace? No En realidad siempre me encantó Siempre me encantó la música Como que me doy cuenta Que lo llevaba en mí De que desde que soy chiquita Era o estaba todo el día Escuchando Y si no estaba escuchando música Estaba tarareando Cantando con alguien Cuando tenía nueve años Mi mamá Yo era medio antisocial Aunque ahora me vean Que hablo hasta por los codos Cuando era chiquita Era medio antisocial Vivía en el campo Y era Ir al colegio O día de ir al colegio Me acuerdo que en primer grado Me quedaba llorando en el colegio De la rabia De no querer quedarme en el colegio Volvía Y estaba en el campo Y mi mamá me dice Sofía A tus amigas van a la guitarra Y a vos que te encanta cantarte Todo el día cantando Estaba narándome el cerebro Me obligó a ir Y bueno Hoy se lo agradezco Porque como dijimos antes Las mamás siempre tienen razón Siempre tienen razón Siempre tienen razón Y que iba a decir De gente de gente nuevo Que no te conoce ¿Quiénes explicaron lo que vos hiciste Así puntualmente Que vos decís La verdad que no me lo esperaba Y fue una sorpresa Bueno, en realidad fueron varios Pero el que más me sorprendió Fue el primero Que fue, bueno, que siempre me lo preguntan Que fue Maluma Porque fue hace, también hace como dos años Que no se usaba tanto ahora Claro En general casi todos arman un hashtag Igual es resarpado Que hoy en día No hay que sacarle mérito A que te reposte en hoy Pero en su momento Como que nadie Ningún artista reposteaba una versión Cantando de otro artista Y yo, viste, me llevo a las 2 de la mañana De mi casa re cansada Y entra en Instagram un video Que casi que no lo iba a subir Y lo termino subiendo Y digo, bueno, va a subir algo Y veo que lo había reposteado Ay no, casi te voy a ir Increíble Y ahora también se viene la grabación Está en la grabación con Decadentes ¿Cómo surge eso? Sí, bueno, pero eso además fue Fue impresionante Porque fuimos a una nota Ellos tienen un programa de radio Que se llama Enciendan los Parlantes Y Enciendan los Parlantes Es una canción de ellos Que lo hizo Cucho En el 2015 por ahí Y que, nada El programa se llamaba así Dijimos, bueno Íbamos a cantar Y dijimos, bueno Vamos a hacer una canción de ellos Hicimos Loco tu forma de ser Que es la típica Y dijimos, bueno, hagamos otra más Entonces hicimos Enciendan los Parlantes Hice una versión acústica Así como estas que me escuchan Y a Cucho como que no se lo esperaba Y dijo Al aire, ¿entendés? Cuando fui a la nota Dijo, no, no Me gusta tanto Quiero que grabemos una versión juntos Yo digo ¡Qué lindo! ¡Arre! Yo digo ¡Obvio! ¿Viste? Dejame que lo piense Sí, sí, nada Dejame revisar mi agenda Nada, entonces Lo grabamos Y justo ellos tuvieron unos shows En el Gran Rex Y me invitaron a cantar La versión en vivo Imaginate para mí Subirme al Gran Rex A cantar Claro Lleno Dos días Abotado Fue impresionante Así que Estoy recontraagradecida con eso Por la oportunidad que me dieron De poder De poder grabar con ellos Compartir escenario Así que Bueno Es muy lindo, viste Cuando un artista Con un camino recorrido más largo Totalmente Es así con Te demuestra no solamente Una humildad que tienen Sino ganas de ayudar A los nuevos talentos Porque viste que cambió mucho El sistema De cómo los músicos Llegan a Hay muchos Claro Vos antes llegabas A los músicos Y los músicos Claro Yo siento que estoy como En una era Que arranqué por otro lado Claro Para los músicos Que ya están como consagrados O que ya están arriba Es como que Van arrancando A entender Que ah bueno Si son músicos Claro Y están haciendo Su música Además de reversiones Y Pero cantó dos años Covers Y ahora Entendés Y hasta le suma Antes se enojaban Se enojaban Que canten canciones De ellos Y ahora le suma Porque salen En redes sociales Y este tema De quién es De los decadentes Le sirve un montón Y también Porque es toda Una nueva generación Que por ahí Hay adolescentes Que por ahí No los conocen Y de repente Ah bueno Vos te siguen adolescentes Mezclás eso Y en realidad Es una buena mezcla Que a mí Me hace llegar A gente más grande Y a ellos A más jóvenes Totalmente Bueno Vamos a escucharla cantar Te agradecemos por estar acá Y repetimos entonces Este viernes A partir de qué hora Y dónde vas a estar Voy a estar este viernes 24 de mayo En el Teatrino A las 22 horas Las entradas Se pueden comprar En el teatro O por autoentrada.com Muy bien Están todos invitadísimos Todos invitados O sea Hay que verle Es espectacular Lo que canta La verdad Tiene una voz increíble Tiene carisma Tiene onda Tiene todo Así que Gracias por estar En el sector VIP Le agradecemos muchísimo Un placer Vamos a tratar De ir al teatro También para acompañarte Sí, tienen que venir Están más invitados Todos ustedes Quiero que escuchen Todo con la banda Todo va a estar buenísimo Con qué tema Nos despedimos Bueno, vamos con algo Un poquito más arriba Así no nos quedamos dormidos Que me puse a hablar Hasta por los codos Y capaz que se me durmieron Algunos Bueno, después Después de que cante ella Vamos a ir a una nota Con la gente de Baduro Hogar Que es una película salteña Prácticamente Que se estrenó Se estrena mañana Para los cines Pero realmente Es una gran propuesta Y vamos a estar con esa nota Luego de que cante ella Pero ahora la escuchamos Esa linda voz Aquí con nosotros Chule Von Bernie Ahí va No, baby I'm thinking Maybe That you were always A piece of truth You're rubbing your dirt On everyone's skirt You know how to be a turr ¿De dónde están tus modales Que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas Un poco más Hola ¿Cómo estás? ¿Tale? So nice to meet you You said we should go And get a room No And if you wanna turn it on Go get a light bulb Después hablamos If you wanna turn it on Go get a light bulb Después bailamos Oh Un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso Ya estás a mis pies Dime un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la Pum, 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 pum And oh baby Just hush the talking And let my loving ease your mind And if love's the game Let's play you a million times Oh baby Give it to me I'll be good in your bed Let's start Go and get a room And if you wanna turn it on Go get a light bulb Después hablamos If you wanna turn it on Go get a light bulb Después bailamos Oh Un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso Ya estás a mis pies Dime un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la Pum, 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 pum No sabía si te doy un beso No sabía si te doy un beso Que me había dado un beso Ay Ay Juan Badur Ay Ay Juan ¿Y este quién es? ¡Es Baduruga! Muy buenos días chicos ¿Cómo están? Cuéntenos un poquito ¿Cómo es esta experiencia Que están viviendo con el film? Bueno, muchas cámaras Muchos micrófonos No lo esperábamos No, muy contentos Y expectantes Para que ya La gente Vea la película Y la película Se encuentre con Con su público Que es el público salteño Principalmente Es muy importante De hecho La band premiere Que es la función Para prensa Para invitados Etcétera Previo al estreno Decidimos que sea en salta Porque era lo más natural Y lo que correspondía Vamos a empezar A recorrer un poquito A los chicos Cuéntenos Cómo es su nombre Quién es el personaje Que interpretan Y un poquito Más o menos De la participación Que tiene Bien Bueno, mi nombre es María Gracia Sandanel Interpreto a La Paola De Badur Hogar Bueno, mi personaje Interpreto a Una ex De Juan Badur Que nos encontramos Después de Muchos años Y estoy casada Con Un ex Compañero De Juan Badur También que no se Llevan bien En la secundaria O sea que la ex Viene como a complicarle La existencia Y bueno A raíz de eso Se generan un par De mentiras De enredos Donde aparece Se empieza A desarrollar La comedia romántica Esta que tiene Participación Bárbara Lombardo Que interpreta A Luciana También lo que fue Tener a una figura Como Bárbara Esto también Cómo repercutió En cuanto a esta producción Que es El 90% salteña Bueno Así como No daba Para traer Un actor Porteño Que hiciera De salteño No tenía Ningún tipo De sentido Lo más natural Era traer Una actriz De Buenos Aires Que hiciera De porteña Que venía Con la velocidad Y el frenetismo Que le puso Bárbara Al personaje De Luciana Es también Como un plus Es como una especie De cometa Que cae acá en Salta Y le desacomoda La vida a Juan Contanos un poco De tu personaje Bueno Yo soy Josefina Vida es real Y en la película Soy mamá de Juan Susana Badur Una madre súper Protectora Sobreprotectora Lo tiene cortito ahí No Ah no Nada que ver Lo mimo Lo cuido Es el hijo Más bueno Más dulce Divino No hace nada Muy vago Pero claro Hay que darle tiempo Tiene apenas Treinta y pico años Claro Sigue viviendo En la casa Este Y bueno Muy linda experiencia Muy linda Muy lindo El grupo humano Que se logró A ver Vamos por acá Por este lado Con los terribles Del set ¿Cómo están? Cuéntenos un poquito Bueno Ya sabemos Juan Vamos primero por el amigo ¿Cómo estás? Contanos ¿Vos sos ese amigo Que lo apaña en todo? ¿O ese amigo Que le dice No flaco ¿Cómo vas a ir por ahí? No claro Lo machaca todo el tiempo Le dice Ah vas un vago No querés laburar Me vas a laburar a mí Es un caso perdido Le muestra una pala Le agarra fiebre Cosas como esa Pasan en la película Y bueno La dupla Que se generó con Javi Estuvo muy buena Se generó una química Que cuando sucede Sucede Y lo van a ver hoy Una explosión Una explosión La gente Por suerte se ha reído mucho Y es lo que Supera nuestras expectativas Quizás Como actores Y como Ahí como Verlo en una pantalla Yo vengo del teatro Y como Uno tiende a Esperar la respuesta inmediata Pero En la pantalla Es como raro Pero Que suceda quizás lo mismo Es muy lindo Experimentar esa sensación En el cine ¿Cómo se va a durar? Basta De hablar de mí Como si fuese un pendejo Te hicimos Que la estoy cruzando Todo el tiempo Es una especie de sirena Es tuya, boludo ¡No te perro! Te caen por seguirme Porque te voy a denunciar A vos a esta idiota Que me mandaste ¿Qué haces, Lory? Titi Bueno, te hay que operar, no, machi No has perdido el buen gusto Va a durar, eh Juan intenta disimular Que es muy, pero muy cursi Y Luciana le cree Porque no le desagrada Del todo pasar tiempo con él No te perro, no, machi No te perro, no, machi ¡Suscríbete al canal! Somos El 10 TV. El 10 TV. Ya estamos conectados. Seguinos. En Instagram somos El 10 TV. El 10 TV. Ya estamos conectados. Vestite con estilo, tú sabes dónde ir. Súper ofertas de invierno en Balbi. Todo, todo en marca Bautic. Campera despontable 3.450 pesos. Campera micropolar 1.200 pesos. Campera inflable 2.000 pesos. Campera deportiva de frisa 1.200 pesos. Entre a Balbi y salga ganando. Sabes dónde ir. Balbi te da más. Balbi te da más. Siempre te da más. Seguinos. En Twitter. Somos El 10 TV. El 10 TV. Ya estamos conectados. El Rey. Repuestos y accesorios. Todo para tu Fiat, Chevrolet y Volkswagen. Los mejores precios. Encontralos en San Martín 1583. Teléfono. 431 1664. El Rey. Repuestos y accesorios. Miranos. En YouTube. Somos El 10 TV. El 10 TV. Ya estamos conectados. Sabor y Vida. Un restaurante donde la prioridad son sus clientes. Productos de excelente calidad y sabor. Desayunos. Meriendas. Menúes diarios. Variedad en empanadas y pizzas. Platos a la carta. Jugos naturales y tortillas de avena. Ideales para la vida fitness. Sabor y Vida. Los esperamos en San Luis 719. Sabor y Vida. Fin de espacio publicitario. El aire es nuestro. Muy bien señoras y señores. Último bloque. Excelente la música que hemos escuchado. También un saludo grande a toda la gente de Badrú Horgard. La película es una primera parte de la nota. Mañana vamos a poner la otra parte. Y mañana se estrenan los cines. Ayer se estrenó para la prensa. Para la gente invitada. Especial que hubo ayer en la película. Mañana para todo el público en general en los cines. Hoy pueden ver Badrú Horgard. Es muy divertida la película. Sí, sí, sí. El protagonista de Javier, mi amigo, el amorza Flores. Muy bien. Muy bien. Muy bien, la verdad. Me gusta mucho. Bueno, señoras y señores. Atención porque hay saludos, mensajes. La gente participa de entradas para el cine. Pases al teleférico. Y fardo, ocasiones a Marinaro. Así es. Y por acá dice, hola chicos. Día demasiado frío para mi gusto. Quiero participar por las entradas al cine. Y que me hagan el favor de mandar un saludo muy especial para mi segunda hija, Abigail Pérez. Que hoy cumple 23 años. Los vemos desde Villa Esmeralda, Gabriela Cristolfo. Y deja las tres últimas del DNI y dice gracias. Por acá también llega más mensajes y dice, escuchate este. Porque arranca así, de verdad, no lo estoy modificando. Dice, hola Giri y chicos del sector VIP. Ah, muy bien. Nos vemos todas las tardes. Muy buen programa. Soy Noe, manda besitos por acá. También nos escribe Jael, que dice, buenas. Hola, soy Jael. Quiero participar por el sorteo de los videos de Zona Oeste. Saludos a Yulisa y José. Bueno, saludos. Saludos grande. ¿Sabés lo que me hace ruido? Sí. Que el mensaje ese se lo mandan a su celular personal. Seguramente debe ser su mamá. Sí, debe tener un montón de gente. Su prima. Puede ser. Con toda la Giri y el resto de monstruos por ahí que le mandan. Puede ser, puede ser. Mirá, son números que no tengo web registrado. No está registrado. Yo soy el Giri de la gente. ¿Qué quiere que haga? Usted tiene, Laura. Por acá tenemos más. Hola, Diego. Soy Noelia. Quiero participar por las entradas para el cine teleférico Caritas Feliz. Gracias por leer mi mensaje. Besitos. Muy bien. Ponle Caritas Feliz. Es el único programa. Te traducen los emojis. Es una cosa increíble. Es el único programa de la televisión argentina que te leen los emojis. Y si no, ¿para qué existen los emojis? Caritas Feliz, Caritas Feliz. Claro, hay un sentimiento detrás del emoji. Hay todo. Si la gente manda su emoji es porque quiere que nosotros también lo leamos. Y bueno. Quiero decir una cosa. Hay mucho material que ha quedado pendiente. Muchísimo. No nos queda tiempo para pasar todo. Igual vamos a decirle a la gente, aunque no pasemos todo el material, que está confirmado de que Vi Palacios va a estar en Genios de la Argentina. Ya lo confirmamos. Se fue a San Juan con su papá y con su novio. Ya está toda la gente de Genios de la Argentina. Confirmado que va a estar en San Juan, Tineri, en vivo. Exactamente. Ustedes que decían que no salen. Ustedes que decían que no, que no tenga presupuesto, toma. Ahí está. Ahí está. Bueno, confirmado entonces eso también. Confirmé. ¿Alguna perlita que ha quedado ahí pendiente? Muchísimas. Teníamos, habíamos traído un video donde Laurita Fernández y Nicolás Cabrea hablaban de que ellos en los ensayos no se dan besos. Ah, mirá vos. Mirá, raro, ¿no? Raro. Seguramente mañana lo vamos a poder ampliar un poco más, pero detalles para tener en cuenta. No necesitan ensayarlo. Es tremendo. Bueno, señoras y señores, gracias por acompañarnos. Vamos a saludar y agradecer a la gente que nos viste, nos maquilla, nos peina, todo. Agradecemos a Calista Trapo que la encuentra en Caseros 1014 y a Ani López Tética. Le guisamos 930. Muy bien. ¿Usted, Gili? San Canchama Tour. Muchas gracias por hacerme conocer parte del mundo. 20 de febrero, 473. Oficina 3, te dije así. Listo. Muy bien. Chau, chau, Gili. Bueno, vamos a agradecer a Lóveri que está en Santiago del Estero 610 y a Tenti porque ahora nos vamos con Cami a Nice and Beauty, que es la chica que nos hace las uñas. Y vamos a estar en vivo con ella, vamos a estar regalando premios. Muy bien, excelente. Gracias a la gente de Cronos, Catamarca 450. Muy buena ropa, muy buena pilcha también para salir, para vestirse, para todo. Espectacular. Así en Cronos. Cronos Indimental lo buscan en el Instagram. Atención porque tenemos aquí a Julio, 5.62, se lleva el fardo de García San Marinaro. Tenemos a Julián, también 2.45. Julio, Julián, mirá. 2.45 se lleva las entradas para el cine. Y tenemos a Marcela, 5.76, que se lleva los pases del teleférico. Nos vamos a contactar con ellos enseguida. Después del programa, nos vamos. Gracias. Chau. 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 Inicio, despacio publicitario. El aire es nuestro. Chau. Jugá con Tiquetón y ganá muchos premios y dinero en efectivo. Desde ahora hasta noviembre, con la carga de tus facturas, participás de increíbles sorteos. Hay hasta 100.000 pesos en efectivo todos los meses. Es simple, cargá tu factura por la web o desde la app dentro del mes y participá de los sorteos los últimos días. Mientras más facturas subas, más chances tenés. Y en diciembre, tenemos el super sorteo de fin de año. 10 PlayStation 4, 10 tablets, 10 celulares y un auto cero kilómetro. Juegan todas las facturas cargadas durante el año. Dale, jugá con Tiquetón que te va a premiar. Pedí tu ticket, pedilo ya, pedí factura, no te quedes atrás. Nos comprometimos a recuperar 278 plazas de la ciudad. Corte de césped, poda, limpieza, caminerías recuperadas, juegos arreglados y pintados. Iluminación, ya no son palabras, son hechos. Cumplimos. Salta, tu ciudad. Si caminando vas, calzados no na' está. Si con cartera vas, calzados no na' está. Si en la escuela estás, calzados no na' va. Calzados no na' va, calzados no na' va. Si al trabajo vas, calzados no na' está. Todos los días con calzados no na' estás. ¿En quién podrás confiar? Calzados no na' es calzados no na' Calzados no na' está. 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 Al día a día. 333, mail, seguridad, arroba, avalosduarte.arnetbiz.com.ar Cuando queremos emprender y crecer, siempre es bueno tener a alguien que te acompañe y que esté ahí con vos cuando más lo necesitas. Macro, tu mejor aliado, en Macro podés confiar. Amoblamientos y diseños a medida. Cocinas, placares, cortinas, toldos.